Soy Gregorio Barqui, el director de video arbitraje para Pro, y bienvenido a nuestra primera edición de VAR a Fondo en Español, donde damos entrada a la cabina del VAR para ver y escuchar cómo funciona el video arbitraje en la Major League Soccer. Esta versión es semana número uno de la temporada 25 de la MLS, que abrió este pasado fin de semana con 13 partidos. 16 incidentes fueron chequeados por los VAR, incluyendo los 35 goles. Hubieron dos revisiones por fuera de juego no dado en la fase de ataque que terminó en gol. Miraremos a fondo estas dos revisiones. También hubo un incidente con una posible tarjeta roja sobre el final del partido entre Nashville y Atlanta, donde el VAR decidió no intervenir. Veremos por qué no hubo una revisión. Pero empezamos en Montreal, donde Wilfred Zahibo de New England marcó este gol que inmediatamente fue chequeado por el VAR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El VAR chequeó dos posibles fuera de juegos en la jugada. Primero el de Teal Bunbury, quien estaba en una clara posición adelantada, pero no interfiere en la jugada, que se puede ver en esta cámara de atrás del arco. El segundo incidente es el de Saibo, quien estaba en una posición adelantada en el momento donde el balón fue tocado por su compañero, justo antes de anotar. Si su compañero no hubiese tocado el balón, el gol hubiera sido válido porque Saibo estaba en una posición correcta en el tiro libre inicial. En Seattle, un gol anotado por Christian Roldán es concedido por el cuerpo arbitral. Y mientras chequeaba el gol, el VAR podía ver que Jordan Morris de Seattle estaba en posición adelantada en la parte previa del ataque. ¡Suscríbete! 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 Aunque no era mucho, Morris estaba en una posición adelantada cuando recibió el pase de Roldán antes de devolverla para anotar el gol. Este partido también tuvo dos más goles que fueron anulados por fuera de juego. En las dos ocasiones, el VAR confirmó que las decisiones del asistente fueron correctas. El uso del videobretraje en este partido fue bueno, no solo para confirmar las decisiones, pero también para corregir un error claro y obvio. Las leyes de fútbol instruyen que se deberá expulsar a un jugador si evita mediante una infracción por mano un gol o evita una ocasión manifiesta de gol. En la etapa final del partido entre Nashville y Atlanta, una amonestación fue sancionada por el árbitro al guardamete de Nashville, Joe Willis. Fue sancionada por evitar un ataque prometedor cuando usó los brazos para bloquear un tiro mientras estaba cerca del centro del campo de juego. Muchos esperaban una tarjeta roja por evitar una ocasión de manifiesta de gol, pero la manifiesta de gol no fue evitada cuando Ezequiel Barco de Atlanta todavía consiguió realizar su tiro hacia el arco. La pregunta ahora es si el guardameta evita un gol o no. Para sancionar con tarjeta roja, el árbitro tiene que saber por seguro que el arquero fuera de su área paró el balón de entrar al gol. La infracción de mano posiblemente paró que el balón entrara al arco, pero con una distancia de unas 50 yardas, con un defensor persiguiendo, con la posibilidad de quizás llegar primero al balón si no tuviese la dirección o la velocidad para entrar al arco, sería difícil saber. Las leyes de fútbol no dicen que un jugador será expulsado si pudo haber evitado un gol. Más bien dicen que el jugador será expulsado si evite un gol. Debido a las diversas incertidumbres de este incidente, el VAR fue correcto en no intervenir. Comentarios y opiniones de todas las decisiones del VAR se pueden encontrar cada semana en la revista The Definitive Angle que se puede encontrar en la página web ProReferees.com. Soy Gregorio Barkey de Pro y esto ha sido VAR a fondo para semana número uno.